El camarón El camarón El cangrejo El cangrejo El salmón El salmón La sardina La sardina La ostra La ostra El mejillón El mejillón El atún El atún La langosta La langosta El calamar El calamar El pulpo El pulpo La almeja La almeja Los callos de hacha Los callos de hacha El bacalao El bacalao El bacalao Gracias por ver el video.